Kate, mil brujos y hechiceras de la logia, aquí Yurra Wax hablando desde el multiverso. Vamos a hablar un poquito de la sección que la gente le está dando, no menos pombo que a mí, excepto la figurita. El resto me parece bastante interesante. Podéis ver que esta figurita de Yennefer de Kunoichi va a salir a la venta en la página oficial de CD Projekt Red. Tenéis el propio vídeo este en su canal y también en la página de reservas. En caso de que las reservéis aquí en Europa, os saldrá por 320 pavos más 26 gastos de envío. A ver, la figurita está toda guapa y tal, pero a mí personalmente, como digo siempre, no soy fan de las figuritas. Así que yo os lo dejo aquí para que lo veáis, además de que es una edición limitada, así que eso obviamente va a aumentar su precio cuando se agote. Después tenemos que va a haber un cómic, bueno un cómic varios, de las diferentes historias cortas de Sapkowski. Así que un trozo de verdad es la historia sobre Niveren. Este cómic, por ejemplo, va a salir en inglés el 27 de abril de 2022. Así que todavía nos queda un tiempo hasta que salga. Lo único que tenemos es la cubierta y aquí todos los que han participado. No te dice cada uno cuál rol que tienen, pero imagino que si vosotros sois más versados en los cómics, pues los conoceréis de otras obras. A mí personalmente espero que salgan diferentes historias gordas y lo recompilen en uno de Lomo Gordo en español. Imagino que para español, como mínimo, hasta julio del año que viene no saldrá. Y por último, lo que le tengo más hype, que es el manga este que tiene, vamos, va a salir una financiación para que la gente pueda financiarlo. Pero que el primer tomo, pues como podéis ver, es bastante chulo y se va a centrar en Japón. Van a meter a Eger de Rivia en Japón. No sé si al resto de personajes también, pero lo veo una idea bastante interesante. Tiene que buscar en este primer tomo a una Yuki On. Ojo, que digo primer tomo porque eso es lo que han dicho ellos. A lo mejor si luego triunfan, pues siguen sacando más tomos que a mí. Me molaría bastante, la verdad. Y también, pues si nos ponemos un poco de hablar de locuras, también molaría que hiciesen un juego sobre este Grand de Rivia Ronin. Y un poquito de Japón y que nos hablen de las bestias mitológicas de allí. Que bueno, que ahí tienen también 50.000 como nosotros tenemos en Europa, como hemos visto tanto en los libros de The Witcher como en los videojuegos. Y eso ha sido un poquito las noticias, tanto de cómics, de mangas y de figuritas. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, comenta, comparte y déjame ahí en la descripción saber si te interesa alguno de ellos. Y nos veremos ya en el siguiente. Así que, but fail to aim.